Doctor Salazar, y los magistrados de esa corte, dado que son dentro de los que están en las megapensiones, lo ético no sería que se declararan impedidos si eso llega a esa instancia, porque obviamente, claro, eso se cae, ellos son los más perjudicados. No, de hecho, José, ya nombraron con jueces, ellos no pueden conocer porque ellos estarían dentro de la norma que los obliga a tributar, a pagar ese impuesto, entonces ellos se declararon impedidos por tener esos salarios abultados y nombraron una sala de con jueces que es la que finalmente va a resolver el tema. Cualquier cosa puede pasar, pero uno pensaría que si se obra de acuerdo a la legalidad, el decreto se cae. Ahora, puede que haya una consideración de una sala de con jueces con un pensamiento distinto y que diga que eso es legal y que todos de alguna manera debemos contribuir y no dejar al Estado solo para alivianar la carga en momentos de pandemia y momentos tan difíciles para todo el país. Recuerden que este impuesto está destinado a atender a lo que llamamos pobreza oculta, o sea, a las clases medias, a los pobres vergonzantes y a los trabajadores independientes. Oígame, pero ¿y los con jueces qué? ¿También son de salarios abultados o no? Pues los con jueces son de más de cinco salarios mínimos, eso también los toca. No, lo que pasa es que los con jueces, yo tuve la experiencia porque también fui con juez de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia y la labor de con jueces no es remunerada en este país hasta hoy. Usted va a las salas de con jueces a Bogotá a resolver asuntos importantes de la justicia del país y los piquetes aéreos, el almuerzo, los taxis y todo, tiene que asumirlos por cuenta de uno. Eso es más bien un cargo honorífico, diría yo. Seguramente hay abogados ahí prestigiosos que tienen ingresos muy importantes, pero recuerde que ellos, si son ingresos privados, el aporte sería estrictamente voluntario. Ellos no están obligados, son servidores del Estado y contrativos. Doctor Jaime Humberto, ¿eso iría en qué tiempos? ¿Hay un espacio, una fecha límite o unos meses para que digan vamos a cobrerles durante tanto tiempo? Sí, eso está establecido de manera temporal, mayo, junio y julio. ¿Son solo tres meses? Sí, claro. Bueno, es poco tiempo, Nacho. Sí, pero igualmente la gente está muy aporriada en este momento. Doctor Salazar, ¿a usted dónde lo localizan? ¿Usted sigue respondiendo los WhatsApp? Todos los WhatsApp. De hecho, he contactado un poco de clientes ya para procesos a través de la línea de WhatsApp. Escriban al 304-218-8191 que con todo gusto les estaremos atendiendo las consultas.